Mundo Canticuentos presenta Mundo Canticore 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 Ven a nuestras almas, no tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven Ve ante mis ojos, de ti enamorados, ves ella tus plantas, ves ella tus manos Posternando en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas, niñito, ven, ven, ven Ven a nuestras almas, niñito, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto niñito, ven, ven, ven Oración al niño Jesús Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada Concedednos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén Duérmete, niño chiquito Amén Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antón tiruliruliru, Antón tirulirulirú, Antón tiruliruliru, Antón tiruliruliru, Antón tiruliruliru, Antón tirulirulivo Jesús, al pesebre vamos a adorar Jesús, al pesebre vamos a adorar Duérmete, niño chiquito que tu madre velará, cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerás. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá, antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá, Jesús, al pesebre, vamos a adorar, Jesús, al pesebre, vamos a adorar. Ya dormido en el regazo de María el Salvador, va soñando dulcemente, música y cantos de amor. Antón, tiruliruliru, antón, tirulirulá, antón, tirulirulá, antón, tirulirulá, Jesús, al pesebre, vamos a adorar, Jesús, al pesebre, vamos a adorar. ¡Gracias! Noche de paz, noche de amor, Todo duerme de redor, entre los astros que esparcen su luz, Bello anunciando al niño Jesús, Brilla la estrella de paz, Brilla la estrella de amor, Noche de paz, noche de luz, Ha nacido Jesús, Paz por sillos que oíd anunciar, No temáis cuando entréis a adorar, Que ha nacido el amor, Que ha nacido el amor, Desde el pesebre del niño Jesús, Desde el pesebre del niño Jesús, La tierra entera se llena de luz, Porque ha nacido Jesús, Entre canciones de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!